James no solo oye palabras, también las saborea. Tengo un problema con el nombre de Derek. Es asqueroso. Sabe a cera. John ve colores cuando oye números. Son como destellos de colores. El 1 sería blanquecino y el 2 anaranjado. Y Heather puede hacer cálculos rápidos porque ve los números a su alrededor. Aquí está el 0. Aquí van del 0 al 10 y del 10 al 20 en forma de L. Y del 20 al 30 formando un plano. Y eso es todo en un plano. Sinestesia. Mezclando sentidos. Dorothy Latham tiene un modo muy colorista de ver el mundo. Un mundo en el que los colores le saltan a la vista. Ocurre cuando ve letras y números. Manningtree es verde por la M mayúscula. Para mí la M mayúscula es verde. Norwich es una palabra amarillo fuerte, porque mi N es amarillo fuerte. La realidad es blanco sobre azul, pero las imágenes de la profusión de color están en mi mente. Pero no solo las palabras escritas le producen esta experiencia. Las habladas tienen un efecto aún más curioso. Llegada por el andén 12 del tren de Braintree. Tren procedente de Braintree va a hacer su entrada por el andén 12. Veo las palabras deletreadas en una especie de cinta delante de mi frente. Veo las letras en diferentes colores. Señores pasajeros, por favor, aguarden a que su andén de embarque sea anunciado. Dorothy sabe que los colores no están ahí de verdad. Aparecen por la mezcla de sus sentidos de la vista y el oído. Es una condición llamada sinestesia. Pensaba que a todo el mundo le pasaba lo mismo. Hasta que con 10 años hablé con amigas del colegio y me dijeron que eran imaginaciones mías. Me llamaron bicho raro y no volví a comentar nada sobre ello. Añadir colores a otros sentidos es la forma más común de sinestesia. Pero puede ser mucho más extraña. James Wernerton tiene problemas para llevar este pub. Experimenta una forma poco habitual de sensación en la que no solo oye palabras, también la saborea. Cuando entra un cliente y conozco su nombre, enseguida me viene su sabor. Hay uno de ellos que sabe a pañales usados. No es un sabor fuerte. Sé que no suena muy agradable, pero no es un sabor fuerte. No me afecta tanto como el nombre de Derek. Me resulta desagradable porque es muy fuerte. James no puede controlar qué sabor va unido a una palabra. Cuando entra alguien y me pide una pinta de esta cerveza, a mí me viene el sabor del bacon. Cuando me piden un paquete de nueces tostadas, me viene el de carne quemada. Cuando me pagan con un billete de cinco, me viene el sabor de un bocadillo de jamón. Y cuando les doy el cambio, me viene el sabor del queso en porciones, con sabor intenso. Cualquier conversación lo bombardea con sabores. Su sinestesia puede desencadenar una batalla entre los sabores reales y los que provocan las palabras. Cuando alguien me habla, puedo seguir haciendo mis cosas, pero no evitar que me venga el sabor. Me paso el día hablando con gente y saboreando y oliendo cosas. El problema es que la gente me pide cosas de comer. Me resulta difícil preparar salchichas con bacon y huevos mientras tengo el sabor de un yogur de chocolate. Hace que me sienta mal. ¿Qué pasaría si tuvieras que pasar más tiempo en la cocina? Me confunden tantos sabores. ¿Quieres tomar un poco el aire? ¿Te apetece? Sí, claro. Hay tantos olores. Venga, vamos a dar un paseo. No puedo sacármelo de la cabeza. Lo siento. No pasa nada. La sinestesia ha desconcertado a la comunidad científica durante décadas y nadie creía que fuera real. Durante un tiempo, especialmente en los años 60, se culpó a las drogas alucinógenas. Unos lo achacaban a una imaginación desbordante. Otros pensaban que era provocado por asociaciones iniciadas en la infancia que persisten en la edad adulta. Pero nadie descubría que lo provocaba realmente, por lo que la sinestesia fue catalogada en la misma categoría científica que las sesiones de espiritismo y la práctica de doblar cucharas. Pero el profesor Ramachandran pensó que había que tomárselo en serio. Es uno de los mayores expertos en cerebros del mundo y desarrolló un experimento en la Universidad de California para probar si la sinestesia era real o no. Decidimos inventar lo que podríamos llamar una prueba clínica de sinestesia. Un modo de descubrir si alguien experimenta realmente un color, si lo ve, cuando oye ciertos números o si se trata de una forma de locura. Siéntate. Un experimento sencillo. Vale. Mira este monitor y dime lo que ves. Los voluntarios vieron letras del alfabeto colocadas de una manera muy sencilla y otras dos letras aleatorias que formaban una imagen confusa. Se les daba poco tiempo para ver si podían localizar la forma oculta. ¿Ves alguna forma? No. 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 No, vale. Veo un cuadrado. Antes parecía un triángulo. Cuando lo veías, ¿cuál era tu experiencia interna subjetiva? He visto un campo de letras, diferentes colores, y un triángulo o un rectángulo rojo encima. Según el profesor Ramachandran, Jeff tiene sinestesia. Y la única forma de que viera las formas ocultas tan rápidamente es que percibiera las letras en color. Esto nos dice que no está loco, que realmente ve números coloreados. Fue la primera prueba clara de que la sinestesia es un proceso sensorial auténtico, causado probablemente en alguna zona del cerebro, que provoca la percepción del color. La sinestesia es real. No es un truco de la memoria o la imaginación. Ello impulsó una nueva búsqueda de sus posibles causas. Algunas claves las dieron personas como Dorothy Latham. Ver colores es algo normal en su familia. Este azul oscuro es la letra B en mi particular alfabeto de colores. La A es amarillo claro. Agosto también tendría este color. El rosa es la P. Y el número 7 tiene ese mismo tono. Ella y su hermano no son los únicos de la familia. El hijo de Peter también tiene sinestesia. Allí hay colores más fuertes. ¿Volvemos a donde los hay más intensos? Está claro que tiene un carácter genético. Se da sistemáticamente en familias. Puede estar influenciada por una disposición genética como la esquizofrenia, el autismo o la dislexia. Ninguno de estos colores está representado en mi alfabeto. El malva sería el color de la V. Un morado claro, pero no tanto como este. El martes. Pero Dorothy y Peter no siempre ven los mismos colores asociados a las mismas letras. Ahí abajo hay un rojo intenso. Ah, sí, ese es el color de mi O. Es interesante. El rojo es el color de mi R y mi Z. El hecho de que cada miembro de una misma familia se vea afectado de forma diferente indica que la sinestesia no está causada solo por un mecanismo genético. Los genes solo influyen en un 70%. Por lo tanto, debe haber influencias medioambientales que determinen si se va a tener sinestesia o no. No pensaba que fuéramos tan parecidos, pero ya hemos descubierto un par de similitudes, aunque también tenemos muchas diferencias. Una vez establecido un vínculo genético, los científicos se disponen ahora a descubrir qué influencias medioambientales podrían conformar la sinestesia de cada uno. James Wannerton y su capacidad de saborear las palabras podría aportar la clave necesaria. Coven Garden es... chocolate. Es huermón, sabe a salchicha. Un sabor muy suave. Russell Square es apio con toffee. Hoy se dispone a tomar parte en un proyecto de investigación que buscará experiencias en su vida que podrían haber originado estas extrañas asociaciones. Está bueno, gominolas de frutas. El doctor Jamie Ward es neuropsicólogo y lleva dos años estudiando a James. Ha descubierto que relacionan las mismas palabras con los mismos sabores. Ahora quiere descubrir si hay un patrón en esos vínculos que puedan explicar cómo nacieron. Gracias por venir, James. Me gustaría estudiar contigo el sabor que obtienes en respuesta a algunas palabras. Así que voy a leerte algunas en voz alta para que me las describas lo mejor que puedas con los sabores que te sugieren. Bien. Bueno, empecemos con la palabra poder. Caldo de carne. ¿Y barrer? Otro caldo de carne. Vale. Es muy débil. Es diferente al otro, pero sigue siendo caldo. Bien. ¿Quieres decir que las palabras poder y barrer saben a caldo de carne? Eso es. Es interesante porque las dos palabras tienen sonidos en común. Vamos a intentarlo con otra que se parezca. ¿Qué te sugiere encender? Sí, vuelve a ser caldo. Y con mucha grasa. Esto sugiere que su sinestesia tiene una estructura determinada. No se trata de asociaciones arbitrarias entre palabras y sabores, sino que tiene una estructura y una forma que podría decirnos algo sobre cómo ocurre y por qué. Pero el Dr. Ward también ha observado otro patrón que podría explicar cómo comenzaron las conexiones entre palabras y sabores de James. Vamos a probar con otra palabra. Siete. El siete está bien. Sabe bien. Solo se me ocurre compararlo con el regaliz dulce. Pero no he vuelto a tomarlo en años. Es tan dulce como el regaliz que tomaba de niño. Es interesante porque sugiere que algunas de tus experiencias con los sabores no son por aquello que tomas en tu dieta diaria, sino por cosas que tomabas antes. Sí. El Dr. Ward ha descubierto que los sabores sinestésicos de James provienen de su infancia. No hay asociaciones con alimentos posteriores como aceitunas o curry. Pero muchos de los sabores son de cosas como zanahorias en conserva y guisantes de lata. Debo llevar una dieta horrible, ¿no? Puede que en su infancia, durante el proceso de adquisición de vocabulario, relacionara los sonidos de las palabras con los sonidos de los nombres de alimentos, regresando a la experiencia de saborear ese alimento. El caso de James demuestra que la infancia debe ser una influencia medioambiental vital a la hora de dar forma a la sinestesia. Una vez establecida esta teoría, los científicos quisieron dar un paso más descubriendo lo que ocurría en el cerebro de un sinestésico. En sus puestos. Preparados. Ya. Uno. Dos. Se han logrado avances importantes estudiando a John Fullwood. Ve colores originados a partir de palabras. Son como destellos de colores. Por ejemplo, el uno podría ser blanquecino. Y uno. El dos sería un color anaranjado. Dos. Tres. El cuatro y el cinco son rojizos. Cuatro. Pero para John, no todas las palabras producen colores. Desde la infancia, solo le ocurren consecuencias. Como números, días de la semana o meses del año. Desde que empecé a ser consciente de que las cosas tenían que seguir un orden, empecé a atribuirles colores. Lo más increíble es que John pueda ver colores. Porque es ciego desde la adolescencia. Es bonito que te pase esto porque te permite distinguir cosas. Distingo el sábado del domingo porque tienen colores diferentes. La ceguera de John hace que su sinestesia no esté influenciada por ninguna señal visual. es el sujeto perfecto de estudio. Algo en el interior de su cerebro hace que vea los colores. Megan Steven, de la Universidad de Oxford, dirige un experimento para descubrir lo que ocurre en el interior del cerebro de John cuando ve colores. El escáner mostrará qué partes de su cerebro se activan cuando oye palabras. ¿Estás cómodo? Sí. Vamos a empezar. De acuerdo. John, vamos a hacer el primer experimento. Ahora quiero que me ayudes. Primero estudia su actividad cerebral cuando escucha palabras que no le sugieren colores. Maestro. Igual. Exquisito. Sociedad. Más. John, ¿qué tal va? Bien. Los neurocientíficos han descubierto que los sentidos parecen ser procesados en áreas separadas de nuestro cerebro. Así, las zonas de la visión son activadas normalmente por señales de los ojos. Las de la audición solo por señales de los oídos. Y lo mismo ocurre con otros sentidos como el tacto. Viendo la anatomía del cerebro y cómo está organizado, viendo a dónde van los haces de terminaciones nerviosas, parece que los sentidos están completamente separados unos de otros. Los ojos están conectados a zonas concretas del cerebro, igual que los oídos. y separados. Como se esperaba, el escáner cerebral de John muestra actividad de las zonas de procesamiento del sonido cuando escucha palabras corrientes. Allá vamos. Pero Megan Steven le lee a John una lista de palabras que originan colores. febrero. Febrero. Abril. Sábado. Bien hecho, John. Ahora vamos a ver qué nos muestra la pantalla. El escáner revela la razón de su sinestesia. El área de la audición no es la única activa. También lo están partes de la zona visual. Áreas que sólo se activarían por una señal del ojo. cuando John oye palabras como lunes o enero veo un color específico. Aquí vemos la zona del cerebro que se activa cuando ve ese color. Una zona del cerebro que llamamos V4. Es una zona visual que procesa información sobre el color. Aquí hay otra que se activa al mismo tiempo, la que llamamos V1, que es otra zona visual. Si un vidente mirara el color rojo se activarían las mismas áreas del cerebro pero John es ciego. El único modo en que pueden activarse estas zonas del cerebro que procesan la visión es a través de la sinestesia. La sinestesia es provocada por las conexiones especiales entre áreas del cerebro que normalmente están separadas. Grupos de células nerviosas empiezan a conectarse entre ellas de alguna manera. Por eso cuando un grupo de células nerviosas se dispara, otro grupo en otro lugar del cerebro quizá muy lejos, se dispara al mismo tiempo y se consiguen conjunciones de sensación. Bien hecho John, es muy interesante. Me alegra saber que no me lo estuve inventando. Ahora tenemos pruebas, puedes decirle a tu mujer que no la engañas. Las conexiones adicionales de los sinestésicos les crean un mundo extraño que no existe realmente. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que la sinestesia puede no ser tan rara después de todo. quizá sea algo que sintamos todos. Durante todo un verano se desarrolló un experimento en el Museo de la Ciencia de Londres. Es un proyecto muy emocionante porque hemos venido a probar a mil personas corrientes. Hemos sacado la ciencia a la calle. Queremos descubrir lo extendida que está la sinestesia. Ahora vas a ver una letra o un número en el monitor. Quiero que elijas el color que mejor va con ella según tú. No hay respuestas acertadas o erróneas. Déjate llevar por tu instinto. La gente no sabía para qué eran las pruebas. Tampoco sabían que después se les pediría repetir el test. Los sinestésicos deberían relacionar los mismos colores con las mismas letras y números en las dos fases del experimento. Los no sinestésicos deberían ser menos sistemáticos porque hacen conjeturas. Los resultados de los no sinestésicos oscilan entre el 0 y el 50% de coincidencia mientras que los sinestésicos alcanzan el 80 o el 100% de concordancias. Los resultados muestran que una de cada 100 personas tiene esta forma de sinestesia. Podría haber medio millón de británicos que ven letras y números en colores. Esto supone que si preguntáramos a amigos y familiares existiría la posibilidad real de encontrar a alguien con sinestesia. Podría ser con quien se sale a tomar copas todas las semanas y que de repente te dice que la letra A tiene color o que los billetes de 5 también. No le pasa a todo el mundo pero es algo muy común y no hay que ir muy lejos para encontrarlo. El experimento de Jamie Ward ha revelado una enorme población desconocida de sinestésicos pero hizo un hallazgo aún más sorprendente. La sinestesia podría ser una condición que nos afectara a todos. El descubrimiento llegó cuando comenzó un estudio sobre Dorothy Latham. Dorothy no sólo ve colores cuando oye palabras también le ocurre cuando escucha música. Los colores van cambiando a medida que paso de notas bajas a medias y altas. Van cambiando poco a poco. Pasan del morado al negro, el marrón oscuro, el verde, el marrón claro y llegan a colores claros como el amarillo y el blanco. Mientras toco los colores van cambiando en mi mente. Estudiando a Dorothy queríamos saber si se trataba de una asociación aleatoria de colores con notas o había una lógica subyacente. Le presentamos una serie de notas en orden aleatorio. le dimos una paleta con una amplia variedad de colores y le pedimos que eligiera el mejor para cada nota concreta. Los resultados fueron sorprendentes. En la parte baja encontramos las notas más graves, notas que se corresponden con el morado y el marrón oscuro. En medio encontramos naranjas y amarillos y arriba del todo aparece el blanco. Es un patrón sorprendente que va del oscuro al claro. Esto sugiere que hay un principio de organización que dicta cómo cada nota se asocia a un color determinado. Pero la gran sorpresa llegó cuando repitió el experimento con un grupo de control de personas sin sinestesia. Estos son los resultados de un sujeto de control. A diferencia de Dorothy no hay una transición gradual de un color a otro pero se distingue una tendencia a atribuir colores oscuros a las notas más graves y claros a las agudas. Estos resultados sugieren que debajo de la superficie todos tenemos mecanismos que vinculan audición y visión y que esos mecanismos parecen ser los mismos en sinestésicos y otros miembros de la población. De alguna manera todos somos sinestésicos aunque no lo sepamos. Nuestros sentidos de la vista y el oído están unidos en el cerebro. Pero hay algunas personas que lo sufren de manera más abusada. lo más extraordinario es que se ven los colores de una forma tan intensa vívida y auténtica como yo le estoy viendo ahora mismo. Esto enlaza con ciertos tipos de actividad cerebral que conducen a la conciencia. Pero si la sinestesia está tan extendida la pregunta es ¿por qué? ¿Puede tener algún extraño beneficio evolutivo mezclar los sentidos? Y si es así ¿cuál podría ser? Heather Bird ha aportado una pista importante. Heather ve números en colores en tres dimensiones a su alrededor. Tiene lo que se conoce como línea numérica. El cero está delante de mí. Va del cero al diez y del diez al veinte en forma de L. Después del veinte al treinta y forma un plano. Encima va del treinta al cuarenta. Más arriba del cincuenta al sesenta del sesenta al setenta y en decenas hasta el cien. El bloque se repite de nuevo hasta el doscientos y se van formando más bloques hasta el mil. Y así hasta el infinito. La línea numérica de Heather indica que su sinestesia tiene una dimensión más. El mecanismo que vincula números con colores también parece conectarse con la zona de su cerebro que produce un sentido espacial. Sí. Este tipo de sinestesia tiene un beneficio práctico. Le ayuda con las matemáticas. Moviendo su línea numérica puede calcular el cambio. Gracias. No concibo resolver problemas matemáticos de otra manera como tampoco nadie entenderá mi método visual pero es la única forma en que sé hacerlo. Y no es la única. John Fullwood también ve números en el espacio. Ve días de la semana meses del año y años a su alrededor incluyendo el de su nacimiento. Desde donde estoy sentado está allí. Ahí está 1949 ¿Sí? ¿Y dónde está 2004? Donde estoy ahora mismo. ¿Y el 2020? Allí. Jamie Ward decidió averiguar si esta capacidad de situar números en el espacio era una práctica común entre los inestésicos. Descubrió que estaba muy extendida. Muchos inestésicos nos dicen que ven líneas numéricas con dígitos en el espacio. Es increíble. Hablamos de un 60% de la población que ve números en colores y en el espacio. Es un porcentaje muy grande la población de inestésicos. Pero la auténtica revelación llegó cuando hizo un experimento con un grupo de personas sin sinestesia. Ese experimento implica compartir números en una pantalla de ordenador. La gente tiene que tomar una decisión sobre esos números con su mano derecha e izquierda. Deben juzgar si un número es par o impar. Hemos descubierto que la gente es más rápida respondiendo a los números bajos como el 1 o el 2 con la mano izquierda y más rápida respondiendo a números altos como el 8 o el 9 con la derecha. Parece como si todos tuviéramos una línea que fuera del 1 en la izquierda al 9 en la derecha. Parece que todos tenemos una organización espacial de los números. Estas líneas numéricas sugieren una razón por la que podría existir la sinestesia en la población humana. La clave de la sinestesia puede ser que nos permite manejar conceptos abstractos como números y otras secuencias de un modo muy concreto usando nuestros sentidos. Lo que hacemos es poner esas secuencias en un orden espacial. Parece algo común en todos y cada uno de nosotros pero es algo de lo que son especialmente conscientes los sinestésicos. De acuerdo. Puede que la sinestesia sea una forma más extrema de algo que todos hemos desarrollado. ¿Has reservado mesa? ¿Para 6? No, tiene que ser para 7. 30 al 40. La sinestesia podría ser una manifestación de cómo hemos aprendido a trabajar con conceptos abstractos, a manejar números e ideas. Algo que ha definido a nuestra especie y ha ayudado a forjar nuestra civilización. Pero algunos científicos van más allá. Creen que la sinestesia podría ayudar a explicar otra capacidad crítica que nos define como humanos. la creatividad. Esta idea fue desarrollada cuando un científico empezó a preguntarse por la genética de la sinestesia. ¿Para qué servirían esos genes? En biología, cuando se encuentra un gen que no parece tener una función aparente, un gen no funcional, suele haber un orden oculto. ¿Cuál podría ser el orden oculto en el caso de la sinestesia? ¿Por qué es tan frecuente? Una de las respuestas obtenidas le sorprendió especialmente. La sinestesia es ocho veces más común entre artistas, poetas y novelistas que entre la población en general. Comenzó a desarrollar una audaz teoría. ¿Podría la sinestesia ayudar a explicar la creatividad? Comenzó a estudiar a artistas locales y sus influencias. Oldbrook en la costa de Suffolk. La luz y el paisaje siempre han atraído a los artistas. Jane Mackay es pintora y la inspiración de su obra comienza con la sinestesia. El mar es muy complejo. Es beige a tercio pelado y el sonido de las olas rompiendo es gris. También está el sonido de las piedrecitas arrastradas por el mar. Es un sonido azul grisáceo. Es maravilloso porque solo tengo que ponerme a escuchar esa música y tengo todo lo que necesito para pintar. Expone sus pinturas inspiradas en una ópera de Benjamin Britten que vivió y trabajó aquí. La ópera está basada en una historia de fantasmas la vuelta de tuerca. El púrpura apareció casi inconscientemente aquí por el color de los dos instrumentos principales la flauta contra alto y el clarinete bajo. Para mí eran morado a tercio pelado no podía ser de otro modo. Este es la primera variación de la ópera. Lo veo como un eje afilado de color claro saliendo del centro de un fondo azul. Cada vez es más disonante y tétrico. por eso he plasmado esas formas afiladas como cristales rotos. Muchos artistas famosos eran sinestésicos como la leyenda del jazz Miles Davis y el pintor Kandinsky. Nadie cree que la sinestesia sea el origen directo de la creatividad pero mezclar un sentido con otro puede ser fuente de agudeza artística. La creatividad establece vínculos imprevistos a veces incluso aparentemente aleatorios y elige los que tienen sentido o los que son bellos. esa es la base de la creatividad en poesía artes visuales o literatura. El profesor Ramachandran estaba especialmente interesado en un tipo de creatividad usada en el discurso diario las metáforas modos de hablar que conectan diferentes conceptos ha visto que a menudo implican vínculos con los sentidos nuestro lenguaje está repleto de lo que podríamos llamar metáforas sinestésicas cuando unimos diferentes sistemas sensoriales en el uso metafórico como por ejemplo en verde chillón el verde no emite ningún sonido ¿por qué decir verde chillón? pero todos entendemos lo que nos dicen aumenta nuestra apreciación de un color fuerte o cuando decimos que un queso es punzante obviamente no tiene púas no nos pincha en la piel claro que no significa que tiene un sabor penetrante y estamos usando metafóricamente un adjetivo táctil para describir un sabor Ramachandran cree que esta capacidad para ver y expresar una cosa con términos de otra es importante para el proceso artístico tomemos el ejemplo de Shakespeare el teatro de Globe en el sur de Londres el director Tim Carroll ha comprobado lo bien que funcionan las metáforas de Shakespeare entre el público de hoy mi corazón se ha convertido en piedra sabemos que el corazón no puede tener esa sensación y que no se puede convertir en piedra pero es algo inmediato entendemos mucho mejor que un corazón se haya convertido en piedra que si decimos simplemente que los sentimientos se han enfriado o endurecido muchas de las metáforas de Shakespeare son sinestésicas implican un vínculo con los sentidos cuando Shakespeare usa la expresión frío amargo está conectando la sensación de frío con el sabor amargo lógicamente puede que no tenga ningún sentido pero a todos nos funciona lo entendemos pero Tim Carroll cree que el genio de Shakespeare surge cuando pasa de las metáforas sensoriales a otras que implican vínculos con ideas más abstractas una de mis preferidas es de la tempestad esa música me eleva sobre las aguas que mezcla lo abstracto de la música abstracta con algo tan real como elevarse que puede alzar al personaje sobre las aguas no lo sabemos pero crea una imagen excitante el uso de la metáfora puede depender de mecanismos similares a la sinestesia moderna una teoría dice que quizá los mismos genes que originan la sinestesia cuando se expresan de una manera más difusa nos hacen ser más propensos a hacer conexiones en diferentes reinos conceptuales nos hace ser más creativos más imaginativos o en otras palabras más propensos a las metáforas cree que la sinestesia y la creatividad pueden compartir una base genética similar una capacidad que abre conexiones dentro del cerebro no solo entre sentidos sino también entre conceptos de ser cierto sería extraordinario pero cree que la sinestesia podría explicar aún más cosas también podría arrojar luz sobre uno de los grandes misterios científicos de la historia ¿cómo empezó esto? la aparición del lenguaje siempre ha sido un tema muy controvertido ¿cómo se empieza con los gruñidos y aullidos de nuestros antepasados primates y se evoluciona a un lenguaje como el de Shakespeare o el de George Bush este es uno de los grandes misterios del lenguaje ¿cómo se llega a un grupo arbitrario de símbolos para indicar objetos acontecimientos y relaciones de este mundo? ¿se sentaron nuestros ancestros junto al fuego para decir una palabra y hacer que el resto la repitiera? obviamente no pero si no fue así entonces ¿cómo? ha viajado a Pacific Beach en California para probar su teoría sobre el posible origen del lenguaje cree que nuestra capacidad sinestésica común para relacionar sonidos y objetos pudo haber sido el trampolín del lenguaje voy a hacer un experimento muy sencillo aquí en la playa vamos a coger dos figuras una redondeada y otra angulosa se las vamos a dar a la gente y les vamos a pedir que nos digan cuál de ellas es Bubba y cuál Kiki son palabras sin sentido vamos a comprobar si hay alguna correspondencia no aleatoria entre una forma y su sonido una es Bubba y la otra Kiki ¿cuál es cuál? Bubba Kiki esta es Kiki y esta es Bubba creo que esta es Bubba y esta Kiki ¿cuál es cuál? esa es Kiki y esa Bubba ¿seguro? claro esa es Bubba ¿esta es Bubba? sí ¿y esta es Kiki? sí ¿por qué lo dices? no lo sé parece una Bubba gracias Bubba y Kiki cuando le he mostrado estas figuras a los bañistas y les he pedido que me identificaran a Bubba y a Kiki el 90% me ha dicho que esta es Bubba y esta Kiki sin pensar siquiera en ello Kiki Bubba Kiki Bubba esta es Bubba y esta Kiki excelente muy bien eso significa que hay una correspondencia no arbitraria una tendencia espontánea en todos nosotros a llamar Bubba a la forma bulbosa y ondulada la suave ondulación del sonido representado en el centro auditivo de nuestro cerebro imita la suave ondulación del contacto visual Kiki tiene lados angulosos el sonido de sus sílabas imita la inflexión del contorno visual de la Kiki es todo lo que se necesita para empezar a decir las primeras palabras Ramachandran cree que esta relación sinestésica entre nuestros sentidos de la vista y el oído fue un importante paso inicial hacia la creación de las palabras nuestros ancestros empezaron a hablar usando sonidos que les recordaban objetos que querían describir pero eso solo fue una parte del proceso ha descubierto que hay muchas más conexiones en nuestro cerebro que refuerzan esta tendencia igual que hay sinestesia en las zonas sensoriales también hay propensión a imitar movimientos de la mano con los labios y la lengua esto ocurre probablemente porque las zonas de la mano y de la boca están una junto a otra en el cerebro y se activan de una forma parecida a lo que ocurre en la sinestesia yo defiendo que hay una cartografía no arbitraria entre los gestos de la mano y los movimientos inconscientes de los labios y la lengua por ejemplo cuando decimos poquito diminuto pequeñín tuna en indio frente a enorme grande que es donde los labios imitan lo que hacen los dedos y no creo que sea una coincidencia si está en lo cierto el lenguaje surgió de la multitud de conexiones inestésicas de nuestro cerebro hay varios tipos de interacción implicados pero podemos ver como la evolución de cada uno empieza a mezclarse potenciándose y dando lugar a una avalancha que llamamos lenguaje la sinestesia es un fenómeno extraño pero la mayoría de los que la tienen disfrutan con la mezcla de sentidos no querrían vivir sin ellos es muy importante para mí sería como perder un dedo sentiría físicamente su pérdida James Wollerton tiene sentimientos encontrados su sinestesia a veces le resulta molesta hay muchas señales de tráfico las voy viendo y voy notando todos los sabores termino no comprendiendo bien los nombres exactos de las ciudades me confunden mucho a veces no sé dónde ir derecha recto izquierda no sé pero si le dieran la oportunidad no querría vivir sin ella el 50% de las veces me lo paso bien el resto si te dieran la oportunidad si te dijeran que te pueden eliminar la sinestesia y que ya no saborearías las palabras que harías no ya lo he pensado y no no querría no podría me aterra pensar lo que perdería hoy la sinestesia ya no se considera una condición extraña puede que ahora sea una ventana abierta a nuestros mayores misterios y algunos de nuestros mayores logros no 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 Gracias por ver el video.